Es la primera vez que participamos en el proyecto Número Emprende y la experiencia ha sido muy buena. Hemos aprendido muchas cosas que no se aprende en los libros de publicidad y marketing. Y lo que nos ha enseñado este proyecto ha sido a ser más responsables, a trabajar en equipo y a ser emprendedor. Nuestros productos han sido póngulos de pelo, zangos y micados. Hemos buscado estos productos para los niños del colegio, que eran nuestro público. Luego, nuestras ventas han tenido mucho éxito y hemos conseguido mucho dinero, que nos ha ayudado a financiar todas las excursiones que hemos hecho a lo largo del curso. Otro dato importante es que hemos contado con el patrocinio de 70 empresas de Azuchal, dos coches de Rally, el Ayuntamiento de Azuchal y también con el colegio. Agradecemos a todos ellos su participación en el proyecto y también a nuestro doctor empresarial Martín Durán de la cooperativa del vino en el estudio de la soledad.